Música Mi influencia principal es y continúa siendo mi hermano Santiago que inició primero en el bicicloss y yo iba a verlo montar Yo pedía que me llevaran mi bicicleta para montar también hasta que un día llegué y dije que quería entrar al club y entrenar Siempre he sido muy afortunada desde mi primer entrenador hasta ahora porque han sido biciclossistas y me enseñaron la importancia que tiene la técnica en el deporte y actualmente entreno todos los días fuerte para mejorarla y además me gusta mucho saltar Lo que me motiva a entrenar en casa es la pasión y la determinación la pasión porque hago lo que me gusta y la determinación para cumplir todos mis objetivos Música 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 Practicar el mismo deporte que mi papá es muy bonito ya que se convirtió en una actividad más en familia en donde podemos compartir en la pista y fuera de ella además nos apoyamos y crecemos mutuamente Música Desde mi niñez admiro a Mariana Pajón por su fortaleza mental ya en mi trayectoria deportiva he conocido y admiro a Zaya Kakibara y a Karola Bucanas por su técnica y determinación La experiencia de mi primera competencia fue muy linda La competencia fue Maririlla cuando tenía 5 años y competí con una bicicleta que me prestó mi primo porque yo tenía una de Barbie que me había andado de navidad Me cuentan mis padres que llegué muy feliz y que pregunté que cuándo era la siguiente carrera Música Si no fuera biciclosista mi otra pasión es el baile que igualmente lo practico y me gusta mucho porque expreso mis sentimientos y además es muy competitiva también Música Los momentos más felices son todos los que paso con ella pero especialmente cuando salto ese realmente es el momento que más disfruto con mi guiso y por supuesto cuando logramos nuestras metas El regreso a las pistas me lo imagino maravilloso poder volver a ver y estar con mis compañeros de MX y además sentir mucha felicidad de montar de nuevo en las pistas Miremos esta situación como una oportunidad que nos da la vida para mejorar en nuestras relaciones personales y enfocarnos en nuestros objetivos Por eso te invito a que nos cuidemos quedándonos en casa que ya pronto volveremos a nuestras actividades y la que más nos gusta volverá a nuestras actividades y la que más nos gusta volverá a nuestras actividades Música 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 Música